Habíamos discutido sobre el tema de la disposición de las basuras a nivel nacional, en el caso del municipio de Tuluá, ¿cómo nos encontramos hoy los ciudadanos frente a este tema? A ver, yo creo que el Valle del Cauca es el único departamento a nivel nacional que cuenta con los sitios de hijos, de residuos. Tenemos el de Yotoco, donde está recibiendo actualmente cerca de 2.200 toneladas y Presidente, que está recibiendo 850 toneladas día. Yo creo que eso es una gran ventaja que tenemos los vallecos canos, de tener este servicio de disposición final, cuando, como hemos visto en Bucaramanga, colapsó el relleno también de allá, se derrumbó. El de Bucaramanga acaban también de sellar las autoridades ambientales y, pues, esto es una garantía que tenemos nosotros para la parte de la disposición final de residuos aquí en el municipio de Tuluá. Doctor Héctor Giraldo, en Tuluá tenemos un problema grave en la disposición de los escombros. ¿Cómo contribuye su empresa para solucionar este problema? Mire, yo creo que aquí hay algo y es que nosotros en Presidente, desde el año pasado, hicimos unos estudios y se los presentamos a la CBC, ellos nos aprobaron y nos autorizaron un sitio licenciado para disposición final de residuos de escombros. Yo la semana, hace 15 días estuvimos en Pasto, en el Parque Ambiental, conociéndolo. Allí instalaron una maquinaria para la parte del producto del escombro, empezar a hacer bloques para soluciones para viviendas y también para la parte de construcción de visita. Vamos a mirar a hacer toda la parte de los ensayos y cuando tengamos ya todo el montaje bien estructurado en la ciudad de Pasto, vamos a traerlo al Parque Ambiental aquí de Presidente, pues para darle una solución también a esta problemática de los escombros. Bueno, uno observa a los escobitas, a ustedes realizando diferentes trabajos en el municipio para recoger lo del tema de las basuras, pero sigue viendo al municipio de Tuluá invadido de basuras, de mugre. ¿Qué decirle hoy a los ciudadanos que nos están escuchando y que poca cultura ciudadana tiene que decirle? Pues a ver, a mí sí me gustaría saber más o menos dónde es que están impactados esos sitios, muchas veces depende de los horarios de recolección. Si nosotros vemos el centro de Tuluá tenemos dos frecuencias, perdón, tenemos doce frecuencias a la semana donde inician la labor a las seis de la mañana y vuelven a las cuatro de la tarde hasta las ocho prestando el servicio de barrido. La parte de recolección también, en las horas de la mañana y en las horas de la noche hacemos la recolección de los residuos por toda la calle Sarmiento y la calle 25 tenemos un cuadrante en el cual hacemos. Lo que pasa es que muchas veces el ciudadano común y corriente tira, si tú ves por ejemplo en los parques, una de las problemáticas que tenemos es con los vasos plásticos que utilizan la gente de los que venden el café y no le dan el uso a ese usuario, el que lo toma no le da el uso que debería de ser a ese vaso plástico para la parte de... Entonces eso ayuda a la parte de contaminación visual y nosotros hemos venido trabajando aquí en el parque Boyacá, en la Plaza de Bolívar, inclusive dándole bolsas a los que venden el tinto, el café. Sabemos que es una forma de ganarse la vida, pero yo creo que también ellos deben de tomar conciencia para que cuando entreguen el vaso que los depositen porque hay canastas, canastillas y depósitos para ese residuo. Bueno, ¿qué es de la calle 23? Exactamente la vuelta de la gallera en donde se ha convertido en un foco de basura impresionante. La gente va, arroja escombros, arroja desperdicios diariamente, mantiene este lugar así lleno de basura. A ver, sí me gustaría pues mirar a ver con el departamento de gestión social aquí en la calle 23 pues para mirar a ver cómo podemos impactar el sitio y pudiéramos hacer un trabajo con la policía ambiental, con la alcaldía municipal y con nosotros y con la CBC pues para mirar a ver así como hemos en puntos críticos. Hemos realizado esta labor recogiendo y dejando el sitio completamente a ver si esto es un lote, si es privado, si es público, pues para también pues mirar a ver las acciones que podemos tomar conjuntamente. Ya mismo voy a comunicarme con gestión social para que nos encarguemos de esa problemática. Usted hizo un anuncio de instalar una planta para el aprovechamiento del gas metano que produce relleno sanitario. ¿Cómo funcionaría esto? A ver, la planta es una antorcha. Esta antorcha se hace toda la captación a través de un cilindro y allí se hace la parte de quema pasiva. Después de que analicemos, miremos toda la parte del gas para la parte ya de producción de energía para venderla al sistema nacional eléctrico, que pues esas son las minas que nosotros tenemos y también con la parte de los bonos de carbono para todo este tema de contaminación ambiental. Y está hablando precisamente de una nueva utilización de los lixiviados. Ah, sí. Hay una planta que nos llega ahora a finales del mes de marzo. Es una tecnología alemana. Esta planta va a tratar cerca de 300 metros cúbicos día de los lixiviados, los cuales pues vamos a poder garantizar de que el permeado o el lixiviado tratado poderle darle de acuerdo a la licencia ambiental, la autorización que tenemos de CBC como uso para sitios donde haya agricultura. Entonces esto nos va a poder ayudar a hacer toda la parte de riego cuando es la problemática que se tiene en esta zona sobre la parte de la producción de agua. Doctor Héctor Gialdo, ¿lo ideal de que pasen por cada sector los escobitas en la semana o en el mes? ¿Cuánto es? ¿Los horarios? ¿Los frecuencias? El predio del suscriptor. Y en la zona, en las vías principales tenemos tres servicios de tres veces, frecuencia de tres veces por semana. Y en la zona centro estamos haciendo de lunes a sábado dos veces en horarios establecidos y el día domingo una vez, es decir, que a la semana estamos en 13 frecuencias en la zona centro de aquí de la ciudad de Turban.